Cosas importantes que confirman que el entorno, nada menos del presidente de la república, estaría involucrado en actos de corrupción. ¿Cómo cambia esto? ¿Y cómo cambian no solo el contexto jurídico, sino también el político? Lo vamos a hablar con Cristian Salas, ex procurador anticorrupción, que está esta mañana con nosotros, a quien le damos la bienvenida. Doctor Salas, gracias por tomar este enlace. Gracias a ustedes, muy buenos días. Son ya seis las investigaciones por diferentes temas. Muchos cuestionan, y hablo de la defensa del presidente, de que son solo dichos lo que gira en torno a las investigaciones. Pero lo de Panorama, el día de ayer, es revelador. ¿Cuál es su lectura y cómo, además, cambiaría esto el giro en las investigaciones? Bueno, al respecto, lo que hay que decir es que, en relación a las seis investigaciones abiertas contra el actual presidente de la república, no estamos solo ante dichos, no estamos ante expectativas, no estamos simplemente ante, como lo dice algún sector, de la defensa del presidente, ante caprichos de una funcionaria, faltando respeto a la Fiscalía de la Nación, no estamos ante un show mediático, no estamos ante mentiras ni falacios. Lo que vamos viendo, fin de semana, a fin de semana, son datos objetivos. Esta nota periodística que se ha expuesto, está basada no en un solo dicho, que sería la versión del postulante a colaborador eficaz, sino que también tiene respaldo en datos objetivos. Tenemos a otras personas, exfuncionarios, que han ratificado efectivamente que desde la presidencia de la república se venían dando nombres o pedidos de nombramientos o cambios. Si a ese dato objetivo le sumamos, además, las relaciones de alguno de esos oficiales con el propio presidente, si a eso le sumamos, además, que se encontró dinero en el propio despacho de este secretario de Palacio, entonces vamos armando datos objetivos. Y si le sumamos, además, notas de puño y letra del presidente de la república, dando esos nombres y pidiendo esos cambios, pues tenemos investigaciones que van cobrando fuerza a raíz de los datos probatorios que se van recabando, que es lo que se llama corroboración. ¿Cómo cambia esto del panorama? Simplemente a nivel de investigación, la sospecha, que es una sospecha inicial, una sospecha razonable, se va incrementando y se va convirtiendo en lo que es una sospecha reveladora, que, por ejemplo, es la que necesita un juez para dictar allanamientos o detenciones preliminares, que ya lo dictó, pero en la medida que vayan avanzando malas investigaciones, la sospecha reveladora cambia sospecha suficiente. ¿Y esta sospecha para qué sirve? Para futuros pedidos de prisión preventiva, que eso es lo que va a venir en los próximos días, seguramente. Ahora, entendemos que el presidente tiene este manto de protección. En otras circunstancias, si se tratara de un ciudadano común y corriente, seguramente su situación sería similar a la de los otros detenidos e investigados. ¿Cuál sería el siguiente paso teniendo en cuenta esta condición? Usted ya ha señalado que podrían solicitarse nuevos pedidos de detención preliminar y nuevos allanamientos. Así es. En relación a los no aforados, ya seguramente se van a pedir estas medidas y para, por ejemplo, el caso Anguía, donde está la cuñada del presidente, seguramente lo que se va a pedir ahora ya son las prisiones preventivas por 36 meses, dado que se le disputa organización criminal. En relación al presidente de la República, mientras del Congreso no tengamos la vacancia, no tengamos esos votos por, ya estamos viendo también, por actos de corrupción hacia congresistas, que es lo que realmente estaría generando ese impedimento. O sea, el Congreso de la República hoy es el gran responsable de que una persona imputada como cabecilla de una organización criminal hoy tenga el máximo poder del Estado. ¿Quién es el responsable de eso? Hoy es el Congreso. Y según lo que estamos viendo, el Congreso sería responsable por eso debido a que un sector de congresistas se habrían vendido, habrían vendido sus votos, su votación, a ciertos beneficios en ministerios, obras o nombramientos. Frente a eso, ¿qué puede hacer la Fiscalía de la Nación? Junto a otros colegas, lo que nosotros planteamos es que la Fiscalía de la Nación, con elementos de convicción suficientes, viendo actos de obstrucción, lo que puede pedir al Juez Supremo de Investigación es la suspensión del cargo del Presidente de la República. Esto es un terreno nuevo, esto no ha sido antes desarrollado, tendría que desarrollarse una interpretación constitucional del juez a efectos de lograr esto. Y una vez suspendido, se aplican todas las medidas. La razón de esto siempre es el peligro procesal. El peligro procesal que lo estamos viendo. El Presidente de la República, desde el poder, está asusando ataques contra la propia Fiscalía, contra las investigaciones, está movilizando gente, pretendiendo que las calles lo libren a él de lo que es la justicia. ¿Y esa vía fiscal-judicial no tendría que pasar por aprobación política del Congreso? No, porque estamos todavía en fase preliminar. Y en fase preliminar, esa medida se puede solicitar. Claro, porque además es... Hay un vacío que él le permitiría, en todo caso, sentar un precedente respecto a la suspensión. ¿Entendemos eso? Así es. Nunca se ha desarrollado contra un Presidente de la República en ejercicio. Y esta sería la mejor ocasión, el mejor ejemplo donde ese tipo de medida es diablo. Ahora, una suspensión es por un tiempo. Se cumple ese tiempo, el Presidente tendría que regresar a sus funciones. Así es. Sí. El tiempo de la medida, la Fiscalía lo determinaría en relación a los actos que requieren justamente desarrollarse y que no se pueden llevar a cabo debido al entorpecimiento que el investigado desde el cargo funcional desempeña. Un ejemplo de eso es el caso, recordemos, del exfiscal Pedro Chávarri, a quien también lo suspendieron justamente alegando que desde el cargo no se podía desarrollar una buena investigación. Bueno, ese es un dato importante. Hay algo que también queremos comentar en paralelo porque estamos en este periodo de detención preliminar para el Círculo de Anguilla que involucra a la cuñada del Presidente. Ayer escuchaba a un abogado decir sabemos menos de lo que se ha corroborado en esta instancia a través de la Fiscalía. En estos tres casos de los hermanos Espino, del alcalde, cuatro casos, y de la cuñada, ¿usted creería que lo que se viene inevitablemente es una prisión preventiva? Sin duda, sin duda. Es el siguiente paso. ¿Y esto por qué? Porque los datos probatorios que ya se van consiguiendo en esta investigación, por lo que conocemos a través de la prensa, felizmente, es que aquí no estamos ante un acto de colusión donde los funcionarios le pidieron coimas a empresarios para darles contratos. No. Aquí lo que estaríamos es ante funcionarios públicos que integran una organización criminal liderada por Pedro Castillo que lo que habrían hecho es simplemente usar empresas fachadas de estos jóvenes, los señores Espino y su hermana, ¿para qué? Usar simplemente eso como fachada para autopagarse. Es decir, desde el gobierno se crea una norma, un decreto de urgencia, el 102, para viabilizar estos proyectos de contratación. Se habilitan partidas de presupuestos a esta municipalidad en guía, que es una municipalidad pequeñita, pero que tiene presupuestos más altos que regiones incluso. Entonces, se habilita presupuesto, se direcciona la contratación a estas empresas ya pactadas y se hace un autopago. Y es por eso que se detectó de que los hermanos de la primera dama le pagaron a la hermana de este señor Hugo Espino 90 mil soles. Claro, porque simplemente le dicen gracias por prestar tu nombre, acá están tus 90 mil, los millones son nuestros. Eso es algo que ya está siendo corroborado. Por eso un juez, en base a esos datos, ya dictó la detención. Aquí hay elementos, sin duda, que arman el rompecabezas. Lo de ayer domingo revelado también, desde otro lado, es sumamente importante para este círculo de en guía. Aquí yo se lo pregunto, le pregunto el tema de la prisión preventiva, precisamente porque en lo que va de esta casi semana, lo que no tenemos, lo que no ha trascendido, al parecer, es este intento de que alguno de estos implicados colabore con la justicia, como en otros casos, que finalmente canjean su libertad por acogerse a esta colaboración eficaz. Lo que tenemos en estos cuatro casos es, al parecer, no hay ningún intento de colaborar, lo que desencadenaría, evidentemente, una prisión preventiva. ¿Es este el elemento? Perdón, dígame, sí. ¿Sería este el elemento que finalmente fulmine, lo que ya es una prisión preventiva en los próximos días? Muy bien. Dada la naturaleza del caso, desde la visión fiscal, de verdad, a estas alturas, en ese caso, de Anguía, ya no se necesitaría colaboradores. Ya el caso está tan sustentado que simplemente lo que se requieren son datos periféricos que permitan una prisión preventiva. ¿Por qué? Porque el colaborador tiene que dar datos nuevos. Ya todos los datos se conocen, ya el esquema se conoce. Ya incluso se han hecho allanamientos en la municipalidad para recabar todos los expedientes de contratación donde se van a ver las irregularidades. Entonces, el hecho de que ahora no haya más colaboradores no afecta en nada. Al contrario, el caso ya está armado. No sería necesario ya colaboradores. Y lo que va a generar la prisión preventiva es el peligro. ¿Y el peligro por qué? Porque estamos investigando una presunta organización criminal que es la que bombardea la investigación, la que está atacando la investigación, la que impide que se investigue, la que cierra puertas al palacio, la que hace que las personas se sustraigan en la justicia. Entonces, frente a eso, es perfectamente posible esta medida de prisión. Y a propósito de eso, porque también estamos frente a investigaciones paralelas que tienen que ver con presuntos encubrimientos. Estamos hablando del juez Justiniano que rechazó el pedido de la Fiscalía para acceder a las cámaras de seguridad. Y lo que ha dicho el abogado Benji Espinosa es que no se puede acceder a un pedido considerado ilegal. ¿Es ilegal acaso que el Ministerio Público pida a las cámaras para verificar si efectivamente la señorita Jennifer Paredes estuvo o no en la residencia de Palacio de Gobierno? No. Estoy seguro que esta decisión del juez que ha rechazado el pedido fiscal para allanar o ingresar al Palacio de Gobierno va a ser revocada en segunda instancia. Estoy seguro que eso va a ocurrir así. ¿Por qué? Porque desde la época de los casos de Vladimiro Montesinos ya la jurisprudencia se ha decantado en señalar que no existen espacios de inmunidad ni de impunidad cuando se trata de investigaciones de presuntos actos de corrupción y de interés público. Entonces, si es que este criterio hoy se manejara, pues simplemente los casos montesinos nunca hubieran prosperado. Hace poco tuvimos en el gobierno de Vizcarra incluso ingresos a Palacio por el tema del caso Richard Cisneros. Hemos tenido otros casos hace poco nada más respecto, por ejemplo, al hallazgo de dólares en el baño del señor Bruno Páez. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está la irregularidad? Entonces, aquí el error es del juez y estoy seguro que la sala lo va a corregir y va a permitir que se haga la diligencia. Sí, y corremos el riesgo de que, y conociendo ayer hay un especial súper bueno del comercio que habla de estas conexiones chotanas dentro de la residencia palaciega de que este material se haya perdido en su totalidad, doctor Salas. Es posible cuando uno enfrenta organizaciones criminales es posible obviamente que estos efectos de librarse de la justicia y evitar responsabilidad borren videos, oculten documentos, sustraigan personas, todos esos peligros justamente son los que motivan estas acciones. Entonces, en este caso, ¿qué pasaría si se borraron los videos? Ojo, ya hay respuesta oficial de la propia casa de gobierno, la casa de seguridad, que ha señalado que, por ejemplo, los videos no es que se borren a las 24 horas, se borran cada 60 o 70 días, ojo ahí. Entonces, no es posible que hoy, hoy, esos videos estén borrados, no es posible, tienen que aparecer. Entonces, si es que se borran, simplemente las personas en cara de ello van a incurrir en responsabilidad penal. Claro, porque igual se podría acceder a algún registro y ahí se verificaría que faltan estos materiales. Así es, hay una pericia que se encarga de determinar incluso en qué momento han sido borrados los archivos. Todo eso, pericialmente, informáticamente, se puede detectar. Doctor Salas, ¿en los próximos días estaremos ante un eventual pedido de detención para la primera dama? Sin duda que sí, y es evidente, ese temor, se nota ese temor en las actuaciones públicas, en las presentaciones que hace el presidente actual, donde se le había, pues, acompañado de su esposa justamente para tratar de darle ese manto de protección que al final no sirve, porque ella es una persona común y corriente, no es aporada, no tiene ningún privilegio, ni inmunidad, y por tanto, la policía perfectamente puede detenerla si es que ya hay un mandato judicial. Ahora, pero el tema de los vínculos familiares, y aquí sí es importante, porque sobre Jennifer Paredes, por ejemplo, se dice que es la hija, pero no es la hija, es la cuñada, es hermana de la esposa. El hecho de que, efectivamente, no haya un vínculo sanguíneo tan cercano, ¿no tendría por qué hacer ningún tipo de impedimento para que no preste algún tipo de declaración que pueda incriminar, por ejemplo, ya sea a su hermana o a su cuñado, el presidente Pedro Castillo? No, no importa un intento en relación a parientes lejanos o por afinidad, pero en relación, digamos, a la esposa, ella sí tiene el derecho de guardar silencio como imputada, porque ella ya está como imputada, y como esposa de uno de los investigados, que es el propio presidente. En ese caso, sí hay ese derecho a guardar silencio. Pero Jennifer Paredes, no. Ella sí podría declarar, si es que así lo decide, en contra del presidente Castillo. Creo que hemos perdido audio. Doctor Salas, ¿nos escucha? Sí, no hay ninguna prohibición. Sí, perfecto. Ok, queda claro entonces ese tema. Sí, lo puede escuchar, ¿me escuchan bien? Sí, sí. Doctor, agradecerle por haber estado esta mañana con nosotros, el plazo de detención preliminar se cumple en unos próximos días, vamos a ver cuál es el siguiente paso y qué es lo que va a ocurrir en este comienzo de semana. Gracias por haber estado con nosotros.